Dos títulos. Eso, con él y los dos. Los dos títulos. Uno es La nariz de Gogol, porque es lo que más repite. ¡Qué buena explicación! Sí, es lo que más repite. Después, pero es una canción sobre una mano, en realidad, una mano que se cae. Y creo que el chistonto está en una parte que dice La mano dura, y puede ser llamarse La mano dura. También. Sí, son chistontos, no busquen acá otra poesía ni nada. Es humor, la canción. Vamos a escuchar entonces un poco de... Más o menos, ¿eh? Dale, va. Se me cayó la mano, como la nariz de Gogol su vida social. La mano dura, la obliga a escaparse objetivamente y no porque sea mi mano. En el lejano oeste hubiera sido mano de sheriff. Hoy se me apaga. La mano densa, la mano terca, la mano impermeable, la mano dura. Podría ocupar el espacio vacío con bolitas, nudos de hilo colgando de mi gamula, bailando al compás de la estática, pero prefiero activar. La simulación de melancolía para escribir desde la agonía. La simulación de melancolía para escribir desde la agonía. La simulación de melancolía para escribir desde la agonía. Siempre se me va la mano al otro lado. Cuando se me va la otra Apenas me importa Se me cayó la mano Como la nariz de Gogol No piensa volver A su dinastía Como los objetos rotos Podría quedarme esperando Que una escoba me lleve de rodillas Hacia la escalera La aguja de las horas Es más lenta En dar la vuelta Hipotéticamente La mano volvería más tarde Cuando Dios cebolla La haga llorar Y vuelva a mí Como siempre Muy bueno Muy bueno No Los